chicos y chicas estamos en betim bile hola chicos y chicas ya sabéis quién soy mi nombre es max borifo no 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 más bonita mi nombre es jim rondo catalán y estamos aquí en el canal de la youtuber de la única la top top del youtuber de guinea ecuatorial max borifo chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal de youtube continuamos con nuestra exploración por la región continental y visitamos varios lugares la región continental como he dicho en varios de mis vídeos anteriores es una de las dos regiones en que se integran las provincias de guinea ecuatorial comprende la antigua colonia española de guinea continental más las islas de corisco y el obeí tiene una extensión de 26 mil 17 kilómetros cuadrados y una población de más de un millón 159 mil 468 habitantes aproximadamente según el censo de 2013 pues sin mucho más que decir empecemos con el vídeo bueno aquí estamos en concreto en uno de mis pueblos en uno de los pueblos de mi madre de mi parte materna se llama santa fe santa fe de betínbile normalmente el pueblo el nombre original era betínbile pero como mi tatarabuelo era muy católico en esos tiempos era muy católico era catequista y ha habido una era también maestro ha habido una generación de catequistas y maestros y todos eran muy muy religiosos pues bautizaron el no el bautizaron el pueblo como santa fe y para combinar el nombre tradicional más el nombre católico se quedó como santa fe de betínbile y aquí estamos la brisa brutal todo brutal aquí aquí se respira aire aire fresco aire fresco eso es betínbile esa es la zona de baudelé básicamente eso es baudelé y allá tenemos más allá tenemos la otra zona y vamos a mirar la otra zona del pueblo donde están los monoco y al final vamos a ver las playas chicos y chicas estamos en betínbile bravo bueno eso estaba lleno de gente y la gente ahora sólo viene de fin de semana o fechas especiales porque porque con el éxodo rural todo el mundo se ha ido mudando a la gente se ha ido mudando a bata de hecho las casas están vacías ayer hubo gente porque ayer era 15 de agosto asunción de la virgen y es fiesta patronal por aquí para continuar cogimos las impresiones de dios dado que le pareció maravilloso el lugar seguido de eso visitamos la playa que honestamente es una de las más lindas que he visto en toda la región después continuamos con nuestro siguiente destino espero que te esté gustando este vídeo si has llegado hasta aquí dale un me gusta comparte suscríbete si todavía no lo has hecho y continuemos hola chicos y chicas ya sabéis que nosotros somos los acompañantes en el día de hoy de max boripo la top 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 youtuber de guinea ecuatorial la única youtuber que veréis hoy dónde estamos pues estamos en río campo en el mismo río campo sabemos que río campo es un municipio un municipio de bata pues este es el río que delimita guinea ecuatorial con camerún y según las zonas va diferente va tomando diferentes nombres por lo general para los fans lo conocen como el río un tema para los dos lo conocemos con el río con el nombre etembo entonces para los dos eso es etembo y para los fans lo conocen como un tema porque tiene varios nombres porque pasa es un río bastante largo puede tener a los sus tranquilamente tranquilamente sus 200 kilómetros y recibe diferentes nombres según qué zonas como vemos es un río bastante plano en español se le dio el nombre de desde la colonia se le dio el nombre de campo porque básicamente como vemos está al nivel del mar entonces da la sensación de que de que es campo no ahí podemos ver esta zona de allá toda esa zona de allá es camerún se puede ver las casas se puede ver la gente se puede ver bueno la verdad como hemos llegado hemos ido desde bata venido todo recto subiendo ahora estamos en río campo para resumir río campo es normalmente esa zona se llaman río campo toda esa zona no sólo la parte del mar sino también la parte justo la parte terrestre los poblados todo ese lugar es un municipio entonces todo ese municipio se llaman río campo entonces ahora mismo en honor al río pero ahora mismo estamos en el río puesto que el río este se desemboca con la mar de hecho estamos viendo ese efecto de las olas porque normalmente un río normal no tendría que tener olas entonces es un río bastante largo bastante largo la verdad de hecho es el que limita línea aquí está la parte de línea y la parte de camerún ahora nos toca disfrutar de las vistas son preciosas de las vistas ojalá podáis venir en algún momento y podremos disfrutar juntos de estas vistas y si llegáis en cualquier momento podréis avisarnos las direcciones aparecen en su youtube abajo seguro entonces nos contactáis y os vamos a acompañar aquí en el río campo entonces bata está por aquí y nosotros estamos justamente eso es ese árbol nuevamente se llama ella entonces el fruto también se llama el llame en español se llama un poquito como el gombe gombe no también y aquí hay mendrugos están cerca así que no hace falta ni tirar piedras ni nada riquísimo limpias un poquito si quieres lo lavas un poquito en el río campo y lo disfrutas un sabor al guaglio está bien y sobre todo aparte de una vez que termina de quitar toda esa pulpa hay una cáscara si la rompes dentro está la semilla que es riquísima la puedes comer como como pica 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 la puedes comer como aperitivo ya ven puedes tostarlo y hacer una salsa con ellos igual que se hace la salsa de cacahuete de modica también está la salsa de mendrugos nuestro último destino fue villa otro poblado hundowe localizado a unos minutos de río campo dice jinés que este es el poblado en el que creció explorémoslo esa es otra variedad de coco y está concretamente nosotros ya lo llamamos coco de los blancos porque es un poquito diferente al coco típico de las costas aquí ese es menos frecuente pero cuando lo plantas puedes tenerlo ese tipo de coco como decían el compañero jinés nosotros lo llamamos enano si es decir justo por su tamaño de hecho podemos escoger la muestra de hecho aquí tenemos otro coco de la misma especie aquí está y la mayoría de este tipo de coco normalmente como que los hay que son un poquito largos pero como que la mayoría tienen esos tamaños y es por eso que los llamamos enanos sólo por su tamaño quiere decir que desde muy cortito ya tiene frutos y se hace grande sin necesidad de que sea demasiado largo como los demás rocos eso se madura siendo pequeño de hecho lo llamamos enanos aquí por ejemplo se ha plantado yuca cerca de la casa suele ser muy habitual y sirve para emergencias cuando han crecido así no tienes que ir lejos eso es yuca pequeña apenas llevará sus dos semanas o algo así entonces tiene que crecer hay varios y para el proceso es cortas cortas los palos son como esquejes no se suele llamar los de botánica o agroalimentaria y vas hundiendo los palos en esto en la tierra ahora venga venir a ver cómo se hace esos son palmistes eso es palmera y esto sirve para hacer tope se tumba la palmera una de estas palmeras de aquí son las típicas con las que se hace el tope se cava se tumba la palmera se corta todo y la parte delantera es la que se coge se va cortando se va pelando tal como se puede se puede ver aquí y después se ata se pone un envase a esta persona en un envase la palmera tiene como que su corteza no la corteza la palmera en el interior es muy blanda por lo que al ser muy blanda como que si lo cortan chorrea agua entonces y él es ese mismo agua de la palmera es lo que intentan conservar poniendo de hecho si quitamos ese plástico vamos a encontrar un pequeño recipiente que es donde toda la sabía todo el contenido el líquido que sale de la corteza de la palmera se tumba en ese pequeño estanque y así cada mañana simplemente que a diferencia de otro tipo de cosas no se tiene que limpiar porque quita mucha espuma y tiene mucha suciedad entonces tiene que estar limpiando para que las sabias esté más pura más limpia ok hemos y eso lo hacen los hombres todo hacen los hombres si esto es un filtrador con el que se va a coger lo que hay ahí se va a poner ahora en una garafa así se va a tumbar lo que sale de aquí aquí para filtrarlo y con eso tenemos el tope kinés se encontró con un antiguo vecino del pueblo este les cantaba músicas tradicionales compuestas por sí mismo tocaba la guitarra y pasaban un buen rato cerca la hoguera que recuerden a mis ojos son dolor yo te di a mis ojos son dolor yo te di nuestro último destino fue tica un poblado hundue localizado a unos minutos de río campo y honestamente es de lo mejor que he visto es súper bonito es un destino que deberíais añadir a vuestra lista de destinos de la región continental vale la pena pasamos un tiempo agradable en tica kinés se encontró con unos cuantos conocidos jugamos un poco con los tambores esos son tambores típicos no se han trabajado se tienen que pensar más entonces este es el grande se llama mundumán este es el pequeño es musumba por lo general hondo no tocamos el tambor en el suelo así necesitamos que el lugar hay especialistas en tocar nos acercamos a la playa vimos a un pescador salir a pescar y picamos unos cuantos cocos que realmente estaban sabrosísimos y recogimos unos cuantos mendrugos estuvimos un rato paseando por la orilla de la playa estuvimos disfrutando del aire fresco y la verdad es que chicos y chicas os recomiendo visitar esta zona del país y si lo van a hacer vengan con un guía o con una persona local que se conozca este lugar como la palma de su mano porque no es muy fácil llegar hasta aquí la verdad es que haber sido acompañada por estos dos caballeros fue la mejor decisión que pude tomar fue un momento agradable y eso me permitió conocer a los dos un poco más espero que os haya gustado este vídeo denle un me gusta denle un corazón bien grande compartan comenten apoyen el canal con algo de dinero si pueden porque eso me va a permitir seguir creando contenidos como no esté muchas gracias hasta la próxima chicos y chicas me encanta este pueblo es muy bonito me encanta la playa me encantan los cocos vamos a probar el columpio no voy a decir muchas cosas pero sinceramente estoy súper impresionado súper impresionado como me dijo mi amigo y su novia porque me dijeron que veníamos a río campo entonces la primera vez que llego aquí la verdad no sabía lo que me iba a encontrar betim bile o santa fe entonces sin embargo al llegar wow es otra cosa una maravilla la verdad no me esperaba encontrar todo eso que es tan puro natural pero lo que más me gusta y justo entonces la verdad no tengo palabras me he quedado como se dice bus ve brutal bus ve con la boca la verdad todo lo que puedo necesitar lo puedo encontrar en betim bile no 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 hay comidas que no se comparten con mujeres que no comen mujeres que se prohíben a mujeres y por lo general suele ser un suelen ser eso es muy frecuente en las etnias bantú por lo general suelen ser comidas que tienen que ver o bien son muy primero son muy sabrosas suelen ser comidas muy sabrosas y segundo escasas por ejemplo tortuga de bosque que es pequeñita barbo cosas así entonces muchas de estas cosas se prohíben a mujeres porque no hay mucho así que la única manera que tenía el hombre de asegurarse que podría comer tranquilamente con mujeres y con niños sin compartir con mujeres y con niños pues era prohibirlo oye sino los efectos los hijos vendrán mal o si no no te podrá ser fértil y cosas así pero eso sí los cangrejos de mar son para todos esos agujeros son agujeros para cangrejos de playa son cangrejos blancos son totalmente blancos y los llamamos en 2 mao eso en hueco cuando lo pronuncio en la variante hueco que es una variante del doble pues lo llamamos mao son estos agujeritos que podemos ver aquí en el suelo no y tienes dos alternativas puedes seguir el agujero lavando la arena que es bastante blanda y en el encuentras y está ahí y si no pues otra cosa que hacemos muchas veces es llegamos a un lugar en la costa dibujamos por ejemplo un círculo y empezamos a cavar después de cavar pues ponemos aquí un pubel exacto ponemos un pubel o un cubo un pequeño bidón aquí lo hundimos después lo rellenamos alrededor con arena y cogemos hojas cogemos hojas y por una trampa por ejemplo coco el coco el cox y comen entonces las hojas se ponen alrededor de se tapan con arena a ver aguantame aquí es algo así si este fuese el pubel lo que hacemos es esto vale y vamos tapando esto así con hojas pero es con hojas más resistentes entonces cuando vengan les ponemos coco aquí se echa el coco aquí hacemos esto muchas veces lo que hacemos también es echar algo de coco donde van a venir aquí van a caer y cuando vienes y encuentras tu bar en tu vaso tu recipiente lleno de de cangrejos de mano llevas ya comes pues pues cocinar o puedes hacer eso tapas de cangrejo sobre todo cuando comes ese tipo de cangrejos no se comparte con las mujeres pues no no esto sí se comparten chau jajaja